Viene de un corazón preparado para recibir a Dios, que en el semana 13, prepara nuestro corazón para recibir a Jehová. Cuando fui a París en Francia, en la campana nuestra, hubo un culto miércoles por la noche. La iglesia estaba llena. ¿Saben que los franceses y los europeos son muy orgullosos, muy prepotentes? Porque creen que son mejores que los demás. Hay un país en América Latina que se cree así. Y todos ustedes saben quiénes son. Pero no voy a decir. Pero cuando Brasil pierde, sea para América o cualquier país, aquí todos somos hermanos. Menos contra ellos. Hay una rivalidad tremenda. Todo el mundo sabe quién es. ¿Se cree los europeos de América Latina? No, son índigos como cualquiera. Entonces fuimos a París y los franceses son muy orgullosos. Y se olviden que si no fueron por los aliados, por los americanos, los rusos, ellos hubieran sido escavados de los nazis hasta el día de hoy. Se llama Soberbia. Y acabo de estar aquí el camarada con champa en la cara blanca ahí. Pues se va a París, en el centro de París, todo está en francés. Debe estar en inglés, por la ley internacional está en francés. Y el que no habla francés, pues se pide a alguien. Entonces, la primera noche, yo fui a predicar, me dijo, va a predicar eso, y eso, y eso, y eso, y eso, y eso. Olvídese lo que se monte, porque yo ponía su razón y tú no. Y yo prediqué. Y mi traductor empezó a llorar. Y yo dije, traduzca el hombre. Es que no puedo, yo lo estoy recibiendo. Está bien que usted reciba, pero traduce lo que usted está recibiendo. Traduce la hueva a la francés. Y a los viernes por la noche, cuando yo hice la invitación para mi sorpresa, yo mismo dije, un shock. La iglesia todavía nace delante. Estaba llorando, solo usando como ayer. Entonces, el pastor era un pastor así, grande, fuerte. Y los franceses te dan el beso. Eso es extraño para nosotros los latinos. Los franceses te dan un beso. Nada más, pero te dan un beso. Y el señor, se llamaba Jutuá. No sé si vive todavía, pero me levantó así, me dio dos besos. Y dijo, muchacho, ¿qué viniste a hacernos? Hace 18 años que no lloramos en esta iglesia. Hace 18 años que no oíamos una palabra así. Usted va en la dependencia de Dios, porque Dios conoce cada corazón, cada momento, cada actividad, cada sesión, cada líder, cada pastor. Es Dios que conoce el corazón, no tú. Y usted va en la humildad, en arrepentimiento, en confesión, en ética y en respeto. Yes. Pero sin omitir, sin dejar de hablar la verdad. Usted habla la verdad con ética. Y usted deja los resultados para Dios. Amén. Amén. Amén.